Música Este proyecto nació primero como una idea solo de conservación y con el tiempo nos dimos cuenta que eso no era viable en el desarrollo y gestión de la idea de proyecto nos pilló la pandemia y con la pandemia nos dimos cuenta que no era posible que existiera un archivo al que no se pudiera acceder de manera remota y así nuestra idea se transformó y decidimos que lo primordial o a donde apuntaba nuestro deseo y todo nuestros intereses era crear un repositorio digital al que se pudiera acceder de cualquier lugar del mundo recibimos a un aproximado de 50 cajas con material de distinta índole es un universo muy amplio y eso fue también creando las necesidades archivísticas que los incluya y los organice a todos de manera después poder encontrarlos porque lo que más nos importa a nosotros es que estos documentos y que toda esta información se use Roberto Hernández es una herramienta y el repositorio es la manera en que nosotros ponemos esta herramienta a disposición de todos quienes quieran saber más este repositorio se pone al servicio de la comunidad local y en general de todo el que puede acceder por internet es un paso enorme respecto de una documentación que quedó guardada por muchos años desde el año 1966 de manera que a través de imágenes a través de documentos a través de todo lo que él coleccionó y que mantuvo o retuvo como las huellas de su propio trabajo podemos nosotros acceder a una mirada del pasado pero con una mirada puesta también en el presente haciéndonos esas preguntas constantes sobre nuestra ciudad Felicitar al equipo detrás de este tremendo proyecto es sin duda poner en valor la figura de Roberto Hernández habla mucho de el interés que hay por ámbitos como bueno, obviamente el mismo patrimonio la historia regional la historia del paraíso y sobre todo la multiplicidad de fuentes que uno como historiador puede llegar a utilizar sin duda además que estos materiales estén digitalizados es un gran aporte a nuestros estudiantes que van a poder familiarizarse de mucho mejor forma con este tipo de materiales que hasta ahora estaban desconocidos eran desconocidos este proyecto en particular pero también de manera general es un ejemplo de democratizar los archivos cuántos tesoros tenemos escondidos en papeles en distintos lugares y este es un puntapié inicial no solo para este archivo en particular sino que también a copiar en distintos lugares tanto en Valparaíso cuántas historias de Valparaíso podemos contar a través de distintos papeles y documentos y descubrir un Valparaíso que está hecho en miles de capas en miles de etapas en miles de historias un poco Valparaíso de amor atrás las capas estas históricas pero también a través de los archivos y este archivo en particular y este proyecto de uno de los puntapiés iniciales a que comencemos con la digitalización de todos nuestros archivos nos encontramos con un texto que según lo que estuvimos revisando por la correlación de las páginas está íntegro un texto mecanografiado en papel roneo que tiene la historia del diario La Unión de Valparaíso hay otro texto que ese no sabemos si está íntegro que es acerca de la historia de los obispados en Chile aparece un texto y aparece un índice de los temas y aparece un índice también con las personas que aparecen nombradas en el texto tenemos que corroborar ahora después con un examen como más detenido la integridad de los textos y si efectivamente pasaron a prensa la integridad de los textos la integridad de los textos y luego